La policía local detiene a un hombre reclamado por un juzgado tras intentar huir en una persecución desde la capital hasta Telde. Agentes de la Unidad Nocturna Especial, UNE, de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 30 años que se encontraba reclamado por un juzgado de Telde y que intentó huir emprendiendo una persecución en vehículo desde la capital hasta el municipio de Telde. Los hechos se produjeron durante la madrugada del jueves, 7 de marzo, cuando agentes de la policía local dieron el alto a un conductor que circulaba de forma irregular por el barrio capitalino de Tamaraceite y este, lejos de obedecer las órdenes policiales, emprendió una huida en su vehículo. Comenzó entonces una persecución policial por las calles del barrio de Tamaraceite hasta que el conductor a la fuga accedió a la circunvalación para tomar dirección hacia el sur, continuando la huida a alta velocidad mientras trataba de despistar a los agentes cambiando continuamente de carril, circulando muy cerca de otros vehículos e incluso de operarios de carretera que en ese momento realizaban trabajos en la autovía. Su carrera por la circunvalación llegó hasta el CC El Mirador, donde tomó la salida hacia el barrio de Ginámar y continuó circulando en actitud temeraria e incluso en sentido contrario por las calles residenciales. Finalmente, en la calle Fernando Sagaseta el conductor abandonó el vehículo y continuó la huida a pie, a través de una ladera paralela a la carretera y de importante peligro dada su pendiente. Varios agentes se mantuvieron custodiando el vehículo y describiendo la trayectoria del barón a la fuga, a quien podían divisar desde lo alto de la ladera, mientras otros efectivos policiales le esperaban al final de su trayectoria en el polígono industrial de Barranco de la Gallina. Por entonces, se habían desplazado hasta el lugar efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Telde, quienes se sumaron a la búsqueda del huido. Este, al verse cercado por los policías a su llegada al recinto industrial, comenzó a escalar una de las naves industriales hasta llegar a la cubierta. Los agentes rodearon la nave y el sospechoso, pese a comprobar que estaba rodeado, se mantuvo en el tejado desobedeciendo las órdenes policiales para que bajara, teniendo incluso que activar al consorcio de bomberos para poder acceder a la cubierta de la nave. Finalmente, los agentes lograron convencerle y él mismo, tras asumir que no tenía más opciones, terminó bajando de la cubierta y entregándose a la policía. Los funcionarios policiales procedieron a identificarle y descubrieron que él mismo tenía vigente una orden de búsqueda y detención por un juzgado de Telde y que, además, nunca había obtenido permiso alguno de conducción. Así, la colaboración policial entre los diferentes cuerpos intervinientes sirvió para que la policía local de la capital pudiera proceder finalmente a la detención de AMM, de 30 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, acusado de presuntos delitos por desobediencia grave a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial por conducción temeraria y carecer de permiso alguno de conducción, además de encontrarse reclamado por la autoridad judicial. Gracias por ver el video.